Hey, que onda a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Rated League en el que estamos jugando un nuevo de juego que es el... Día Nevado, perdón, Día Nevado, sí, en vez de una pelota es un disco de Pocky y es la primera vez que lo juego y me gustaría... y ya me quedo ahí, compañero, me gustaría probarlo, está muy bonito el mapa, Nevado ya por navidad, me imagino, bueno, no, estamos en movimiento todavía falta un poquito para navidad, a mí navidad me ha visto mucho pero a mí me ha gustado, eh... lo que yo siempre hacía era... bueno, no lo voy a decir por si ven niños este video algún día porque a veces no es que te caigan en el video no voy a arruinar mi campeón, pero... había cosas escondidas en los armarios y ahí yo... a lo mejor entiendo, a lo mejor no... eh, ya... y lo que yo te veo cada uno... ¿Pues es Goy? No... no lo sé... pero... mmm... a ver, no sé si se hace muy bien, la verdad... uy, me salió... un brinquete ese... no lo sé... no lo sé... vamos a poner un pobo, eso... sí... 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 quedamos muy mal... sí es cierto... y ah 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 ok esta parado ahi vamos a revertir vamos a revertir vamos a revertir es que en el secho bien bien ok vamos a revertir ah 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 vamos a revertir ah ah hay que llegar hay que llegar descarlo en este campo oh galón nooo bueno aguantamos mucho ahora estuve bien tenemos empatados 1 a 1 hay que tratar de desempatar mínimo meter un gol no 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 hay hay sácalo 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 no no o tal vez no ay ay que bonito eso es todo y yo estoy aquí nice buen gol buen gol buen gol ya empatamos el partido quedan 32 segundos hay que tratar de que no que nos meten gol bien 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 vamos por truva y hay 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 7 6 1 4 3 2 1 muy buena y y y y y y bueno espero les haya gustado el gameplay de este nuevo modo de juego que traigo el canal ya está en el juego obviamente lo pueden jugar ganamos algo plano ok listo pero ya vamos a verlo vamos a ver el garage eh gracias por el video recuerden suscribirse darle like activar la campanita y seguirme en todas mis redes porque ahí subo los enlaces para los videos y otra noticia que otra eh una noticia que otra perdón y pues nada adiós a todos